Se baila bonito, se baila bonito, a toda la gente Se baila bonito, a este don Luchito jamás Ahora siendo general amigo, el Lucho de Cebada está bien caramba Petra convertir esa alegría, su vino esposa también, bienvenido Yo quiero ver lo más alegre Y la manito arriba, 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 se manda arriba, arriba, se manda arriba La vista que no hace la mano, le pesa, le pesa la guata Por eso yo quiero ver la mano arriba, la mitad Eso hace la mano, ser alegre Para que mi marido no busque un trato Si no, es decir, con esta voz es la que vivo Esto es bien bonito Y vamos a pedirle la manito arriba del cumpleañero La manito arriba, compa Felipe La manito arriba, eso Diosito la pague, por estar presente, verdad, que chévere Mil gracias, vamos a servirlo con usted, con usted Con una dignita persona, con usted Si no, usted es de nadie, no de Tomás Si no, es decir, sí, con usted ¿En dónde están los solteros de la noche? ¿En dónde están los solteros y los de la noche? ¡Rami! ¡El único! Y hay el bosco alzando a la madre ¡Y el palito, gelamos! ¡Están paseando su marido! Y los caballeros que están tomándose la pincener Solamente un caballero y los demás, ¿qué pasa? Guardaron para el chistaje ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso, sáquenle a bailar a la niña! ¡Sáquenle como que esté durmiendo allí! ¡Eso, caramba! ¡A la fiesta se viene para bailar! Hoy es soltero, batido, batido y enamorado Hoy es soltero, batido, batido y enamorado ¡Falas no abrazado! ¡Falas no abrazado! ¡Falas no abrazado! ¡Eso viene para bailar a la esposa de... Compartamos esta alegría Se dicen que soy fecudo Eso vamos a darle de viva y el fuerte ¡Que viva el cumpleañero! ¡Que viva! ¡Viva los friotes! ¡Viva! ¡Ah, caramba, ya le viene el perro, maestro Estadio! ¡Que viva el señor su marido! ¡Viva y vamos! ¡Pinta eso, pinta! ¡Chop, chop, chop, chop! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Eso es tal, inés. Tienes que ser como tu papá, pues, caramba. Tu papá antes que va baila, disfruta, comparte esa alegría, caramba. ¡Eso es bonito! ¡Viva y vamos! ¡Viva y vamos! Como dice, como dice, venga esta alegría, venga, vamos a hacer palmitas arriba, yo quiero ver, hombres y mujeres, las manos arriba, hombres y mujeres, las manos arriba, hombres y mujeres, las manos arriba, 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 las manos arriba, arriba, las manos arriba, que suene, las manos suene, que suene, las manos suene, a implazar alegría, esto caramba, siento palmitas, cojale a la pareja, hombre, cojale a la pareja, de la vuelta, por Dios, como se ha dado ahí, eso, agarro en la vida, muy bien, eso, hombre, bien, eso, muy bien, y cambiando su parejita, como se baila, silenciando, como se baila, esta es mi gente alegre, silenciando, la manito arriba, silenciados de corazón, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, venga esa alegría, venga esa alegría, vamos a ir, la familia chupa, la familia camas, la familia gallos y en presencia, qué más, qué más, la familia maurizaca con amor, qué rico, bien bonita, la familia espilosa también, ajá, eso, como se baila, como se baila, lo más alegre, esto caramba, venga, esto caramba, venga, moviendo esa manito, moviendo esa manito, eso, sí señor, eso, cójale a la pareja, la vuelta, 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 caramba, vuelta, la vuelta, caramba, vuelta, eso, si no vamos a hablar para que hagan la vuelta, eso, muy bien, y cómo se baila, y cómo se baila, y cómo se disfruta la chulla vida, eso, y cómo se disfruta la chulla vida, 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 arriba, 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 caballero que no hace palmas, es un aburrido, y amigo se hace cachudo, la palma arriba, la palma arriba, la palma arriba, la palma arriba, vive el cuncadero, y cómo se disfruta la chulla vida, y cómo se disfruta la chulla vida, y cómo se disfruta la chulla vida, Como dijo alguien, el de ahora sí Venga esta alegría, venga esta alegría Cuando estaba él Cuando era soltera muy bonita te veía Cuando era soltera muy bonita te veía Cuántas veces he robado que te casara con mi Cuántas veces he robado que te casara conmigo En que todo va pasando, yo no me dejaré ¿Cómo se festeja el cumbianino? A ver, ¿cómo se baila con el cumbianino? ¿Cómo se baila? Eso sí se baila, así se baila Cha, 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 cha Vamos, vamos Zapateadito Eso, no tomo la regla para que no bailes Cuando ¿Cuándo? ¿Sí? Ya ves No, vamos a ver ¿Sí? Eso sí, señor ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila mi gente? ¿Qué? Es tu reflejo de mi Eso, no tomo la regla También estaba bailando Que le pague por esa alegría Que le pague por compartir Cha, 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 cha Un olorico Manalito, nin, saca, bailamos Un olorico Un olorico Ése dos segundos a toutirto Damn Coge, love, jo, baile Cuántas veces he robado que te casara conmigo Suya vida, suya vida Ya ves orgullosa, solterona, te quedaste Ya ves orgullosa, falladosa, no te dices Tu belleza perdido, no me hagas sentir Ahora Javi no sale a la chingera Este Javi, ¿cómo bailas? Javi, ¿cómo bailas? Todo fue el maldito, 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 solterona, te dices Tomando un hito y bailando, qué linda la vida, ¿no? Espejándole a su digno padre, caramba Y la florida, ¿cómo bailamos la florida? La manita arriba, florida La florida más alegre, las manos arriba Las aburridas te alzarán la mano Solamente alegre, las manitas arriba Florida, las manos arriba Florida, las manos arriba ¡Viva el cumpleañero! ¡Viva! Están gritando, porque estarán gritando Ya dan merienda, ya dan luchadito, caramelo, cerveza, ¿qué más quieren? Y de que sigan bailando, para que sigan gozando Esta vez, es un orgullo el cantar, a un grande de la lucha ¡Eso, Angelita Pinosa! ¡Yo le pague por ese carrillo! ¡Gracias Indy! ¡Yo le pague por ese respeto! ¡El rey de la música de ayer! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y vamos a avanzar! ¡Y a bailar! ¡Ajá! ¡Vamos, pueblo, vamos! ¡Dale, pueblo, dale! ¡Vamos, pueblo, vamos! ¡Eso, cogiendo de las manitas la vuelta! ¡Camañero, que no haces dar la vuelta! ¡Vamos, pueblo, vamos! ¡Vuelta, vuelta, caramba, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Eso, muy bien! ¡Si plata tuviera! ¡Si plata tuviera! ¡Si es cuando compraran! ¡Si es cuando compraran! ¡Ay, guachanierito! ¡Ajá! ¡Como no hay plata! ¡Pero de vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Si no bailas hoy día, ¿cuándo van a bailar? ¡Cuándo van a bailar? ¡Y cómo se baila, balones! ¡Yo quiero verlo más alegre! ¡Vamos a coger el sombrerito! ¡La gorrita! ¡Alguna cosa debajo del brazo! ¡Ajá! ¡Eso, lo veo que sale de la bolsa! ¡Sale de la bolsa! ¡Ves! ¡Ves! ¡Cuidado, cuidado con ese sombrero de 100 dólares! ¡Ajá! ¡Ey! 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 ¡Sombrero de las floridas debajo del brazo! ¡Ey! 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 ¡ Muy bien, muy bien, muy bien, no lo pagues por ese cariño. Para mi gente bonita de San Pedro, presente, vamos, vamos, conterráneos, vamos. El baile de mi sombrero, 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 conciendo la pareja de un concierto. Angelito Moritzaga, ¿cómo se baile el baile de mi sombrero? ¿Cómo se baile? Yo siempre he dicho, compren sombrero con ustedes y en dólares, pero compro. ¡Eh, eh, eh! Es que para bailar el baile del sombrero. ¿Cómo se baile el baile del sombrero? ¿Cómo se baile el baile del sombrero? El baile del sombrero, el baile del tamar. A ver, no más alegres. Vamos a cogerle las manitos a la pareja. Vamos a bailar con las manitos. ¡Eso! ¡Cójale las manitos! ¡Coge! ¡Eso! ¡Eso señor, ahí se ve la malito! ¡Coge el baile! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Y le vamos a decir que viva el cumpleaños, viva este individuo familiar, viva, viva toda esta gente bonita de esta bonita comunidad, le vamos a decir viva Silencio, viva, zapatea hijo de Dios, zapatea, si está descaldado no zapatea, porque duele, duele. Pero si está bueno, las baterías, zap, 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 y el orazo ya se lanza, viva, si se llena viva, Felipe y un pizudí reposa, vamos con patinita y vamos, vamos ahí, zapatea, lo va a salir de la marido arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma, palma arriba, palma, palma arriba, palma, chac, 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 chac. El que no es guay y matasca la mano arriba, por favor, chac, 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 venga esta alegría, venga esta alegría. Si me estás queriendo, querida Tarita, si me estás queriendo, querida Tarita, si me estás queriendo, querida Tarita, carasca la mano arriba, palma 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 arriba, pal Y ahí se andan copiando todo Aprende, hijo, aprende, vamos, y vamos Y van producciones, les enseñan Tranquilos, ¡vamos! Eso, la vueltecita, caramba Caballero más alegre Él le hace dar la vuelta a su pareja ¡Viva, río, pano, 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 pano! ¡Viva el cucallero! ¡Viva los niños de casa! ¡Viva sus queridos hijos! ¡Viva Rosita y un pa! ¡Viva! ¡Somateamos, somateamos! Hoy se darán prendiendo el ventilador ¡Esta es la alegría! ¡Sabroso! ¡Venga! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Pateamos, chap, pateamos, chap, pateamos! ¡Anda esta vuelta, anda esta vuelta! ¡Dene esa vuelta, dene esa vuelta, se va a ir a! ¡Para haciendo bailar la duña de la casa, por favor! ¡Échale bonito! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Dale la audición suya! ¡José, José Víctor, hombre, es para ti! ¡Angelito Mauricio! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Dale hija, dale, dale! Y le vamos a decir... ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Virgen del Cisne! ¡Ajá! ¡Viva San Juan Bosco! ¡Viva! ¡Vamos, zapateamos, vamos! ¡Eso! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva el Padre Guadalupe! ¡Viva el Padre Guadalupe! ¡Que viva el Padre Guadalupe! ¡Y전itations! ¡Esta conmigo, amigo! ¡Esta conmigo y anón! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Nos sitios esta vez, david! ¡ ¡Para cuando viva la Virgen de Guadalupe! 주 tiene poorly, mahiu! ¡Rena viva la Virgen de Guadalupe! ¡Oye, no más alegre! ¿Cómo quisiera llevar a mi linda guaprita? ¿Cómo quisiera llevar a mi linda guaprita? ¿Por qué tanto yo beso? ¡Chunchito, güey! ¿Por qué cuando yo bailo? ¡Eso, güey, de la vida, güey! ¡Poniendo lo que Dios hizo, regalo! ¡Súbame el volumen porque empezó lo bueno! Aún cuando sea hace poquito, pero juega, juega, sube. Yo le quiero ver bailar ¿Cómo quisiera hacer ein? ¡Eso, güey, de la vida, güey! Esa quita que va es. ¡Chunchito, güey! ¡Para el híjano, son! ¡Chunchito y buenísimas! ¡Chunchito, güey! ¡Ivana, Rodrigo, vamos a ir! ¡Ivana, vos! ¡Ale, hermanos, ale! No sé si era dulce ya, esa huambra va a fluir. No sé si era dulce ya. Pero ofеня de la Jinping, ahora bailando. Así van a dar la vuelta a las marijas ¿Y cómo se bailan las floridas? ¿Cómo se bailan? ¡A eso, Florida! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos en la mano! ¡Banalita, Bobby, saca como el amo! ¡Eso, sabes, hombre! ¡Enamorado yo vivo! ¡Esta lindo andrita! ¡Enamorado yo vivo! ¡Esta lindo andrita! ¡Porque cuando yo baila! ¡Chuchito, vale, vale! ¡Y a mí! ¡Cuando yo baila! ¡Chuchito, vale, vale! ¡Qué problema ni nada! ¡Bailando se olvida del todo! ¡Hasta de la cancha! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué guau así que nada! ¡Ay, está la vuelta, amigo! ¡Esta lindo andrita! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Y en los Estados Unidos! ¡A la noticia triunfa! ¡Porque cuando yo baila! ¡Es la triunfa principal! ¡Gracias a ella estamos presentes! ¡Vamos! ¡Vamos y vamos! ¡Venga esa alegría! ¡Venga! ¡Venga esa chula! ¡Venga! ¡Y esa chula que baila! ¡Chuchito, vale, vale! ¡Y esa chula que baila! ¡Chuchito, vale, vale! ¡El joven que baila! ¡Chuchito, vale, vale! ¡El joven que nos baila! ¡Chuchito, vale, vale! ¡¿De dónde están los camaraderos con el chuguito? Ya ya paca, ya ya paca, a estilo borracho Baila, baila, no sé ya, es donde quiera que estés Oiga cómo disfruta el chubito también En esta parte, el caballero que no le va grabando arriba Esto, esto que tiene la cara en la culata de su casa Baila, 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 baila Baila, 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 puchuca Esto sí, señor, la familia Coma La familia Rencia, la familia Maurizaco Hoy vamos a nuestros hermanos ecuatorianos En un bonito bailado Que lo bailen y los disculpen En nuestra presa y al cañar Son carrito, son carrito, son carrito Y yo sí he dicho, no tomarán Eso cómo se bailan hispanas, bosco Los dos boscos Eso siempre lo digo, bosco gordito y bosco clavo Bosco que come mucho, bosco que no come nada Baila, baila, chuchuna, baila, chuchuna Baila, 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 chuchuna Baila, 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 chuchuna Baila, baila, chuchuna Baila, baila, chuchuna Baila, baila, chuchuna Yo quiero ver un gaseo más de alegres En el auge de Batoriano Estamos bien bonitos Y los dinos ya se va a un orbelo Sacando, sacando Oiga, vea, bien bonito A caramba, la señora Gabriela Yamash Y también está bailando Y aún se pade con ese cariño Era la familia Yamash Bien bonito Así se baila Y así se disfruta Ajá Baila, chayex, cliques, bullo, listo, talcachis Chacachex, napuchuca A esto sí señor Esto es perreo, callar y por si acaso Zafanteaditos, bailamos Vamos ahí pueblo, vamos Esa perita, puente Esa perita, puente Esa perita, puente Y los macadigres Ando la vuelta, ando la vuelta Esa perita, puente Esa perita, puente Esa perita, puente Por favor ¿Qué dice el público, qué dice? Paramos, nos seguimos Paramos, nos seguimos Y por eso no llegamos Yo quiero ver Las personas tan toqueras Venga esa vuelta, la vuelta entera Venga esa vuelta, la vuelta entera Cómo se baila en Sinal de Alto En la parroquia y la finca Venga esa alegría Provincia del Callar No sale donde tienes No lleno, no lleno, no lleno No lleno, no lleno No lleno, no lleno Venga esa abusive Y una noche Bailando con tu mentira Escucha Ay, mi linda bolsita, casarás de conmigo Ay, mi linda bolsita, casarás de conmigo No lo dices de mi plazo, yo de ti mejor No lo dices bailando, no vas de mi corazón Esto es lo más alegre, la manito arriba Chac, 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 chac Hombres y mujeres, las manos arriba Hombres y mujeres, las manos arriba Arriba, 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 salando arriba Chac, 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 chac Viva la familia de un padre Viva la familia de un padre Viva la familia de un padre Viva, viva los que bailan Y los que no bailan Las mujeres un padre Chac, 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 chac Ando esta vuelta, ando esta vuelta Cuando el cuello vienes, escucha que va a la noche Cuando el cuello vienes, escucha que va a la noche ¿De qué? Toda la noche pasaste, escuchando por tu cariño Toda la noche pasaste, escuchando a tu amigo ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Debe de la mano a su pareja Y dame esa buen vida Ajá Y que viva esa alegría ¡Que viva! Ay, mi linda guastrita Casar a este buen día Ay, mi linda guastrita Casar a este buen día Viva la piota de la Virgen de Guadalupe Viva Rocita y un pelo de estados Viva la que no hay menos enamorados Casar a este buen día Casar a este buen día Y con una mano a la cintura Y la ojo en la cabeza Un, dos, un, dos, tres Sabrosito Ángel Maborizarra Y toda su linda familia ¿Cómo bailamos? Gracias por bailar Y el mauro al menos Soledad suena tu estilo inconfundible Así vamos, así vamos Besos, bien Y la pueblo, con su pueblo Ay, la pueblo, con su pueblo Disfrútalo nomás Chau, 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 chau ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Los medios estudios Espíritu en el favor de Y el conquistador de la música de Yari Cuando está vuelto Cuando está vuelto Vamos allí Viva el cumpleañero Viva La guarita arriba del cumpleañero Viva la lucha Eso, comina Vení, peyuga Vamos arriba Vamos arriba Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Para toda la lucha A ver, cintas en cualquier parte del mundo Es bonito Es bonito Esa mi canción Y como se va a ir del cielo al canto El trencito más alegre El trencito más alegre El trencito más alegre Esto, cargue el pasajero Cargue el pasajero Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau El trencito más alegre Le vamos a poner Al cumpleañero en el centro, por favor Al cumpleañero en el centro Al centro, cumpleañero Por favor, al cumpleañero En el centro, por favor Quiero al cumpleañero Oigan, al cumpleañero está de chover Cuidado con el casturo A Río Bamba, Río Bamba Pero no hay pasos a la otra A Ríncia, a la otra A Ríncia, a la otra A Ríncia, a la otra Ya, 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 ya Ya, 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 ya Adelante con la música Cañarín A Juan Pedro Calderón Con sentimiento 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 Vamos, ahí, vamos Le cantamos al corazón En esta noche Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Y decimos ¡Esoño! Dime, dime ¿Qué te pasa, corazón? Dime, dime ¿Qué te pasa, corazón? Que te siento Oigan, solo No me estás diciendo Y vaya a bailar Por Dios, vaya a bailar Cuidado, papá Cuidado, papá Cuidado, papá Pero lleven a bailar Lléven Cuidado, papá Cuidado, papá Vaya a bailar Lónde suya vida Que el amor es tuyo Padre Rocío Vaya, vaya Dejen estar apagando Con el cerebro de Dios Chau, chau, chau Y como dice Yo te dije No lo crees Yo te dije No lo crees Cantamos mujeres Con el amor es tuyo Y de corazón Con el amor Con el corazón Que quiero No me hiciste caso Con el corazón Para mi gente De esa piel Con el precio Con el corazón Ah, caramba Don Bernardo También hace esa cosa Con el corazón Como dijo Alguien Vamos, mi gente Bonita Vamos Chau, chau Chau, chau Chau Baila, pueblo Baila Bota, pueblo Bota Bien bonito Ya se lo vi en el pastel Sí, 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 sí A eso vamos Vamos Señora Concepción Como bailamos Dejanse Como bailamos Yo te dije No lo crees Sobre eso Yo te dije No lo crees Porque el amor Te sufrí de corazón Porque el amor Te llora de corazón Pero no me hiciste Canto corazón Pero te apartaste De su corazón Hasta la tarde De esta canción De mi corazón Llora de que Te nace De corazón Angelito Espinoza Angelito Espinoza Angelito Espinoza Mara y Primo Dale Chau, chau Chau, chau Chau ¿Cómo se bailan? ¿Cómo se bailan los amigos Espinoza? También presente Qué bonito Chau, chau, chau Chau Y dice Golpea con la manita Golpea con la manita Chau, chau Chau, chau Chau, chau Yo te dije No lo crees Canto corazón Yo te dije No lo crees Canto corazón Y el amor Te sufrí de corazón Porque el amor Te llora de corazón Pero no me hiciste Canto corazón Pero te apartaste De mi corazón Y ahora de que Te arrepí Canto corazón Y ahora de que Te arrepí Canto corazón Mejor no nos vamos a olvidar En las penas Oiga muy bien Y con esta música Vendamos los chagras Hemos comentado Chagra Chagra rica 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 rica ¡Vamos, compañerito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cómo se baila la familia, Jufa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, compañerita! Y ahora sí, por ser celoso y ahora sí Por ser celoso, florita, te voy dejando, florita Te voy dejando, y ahora sí Carajo, Dios sí he dicho Si usted tiene pena, solamente deja el aire, no lo más Con tus ojitos en la casa, sale mi amada, y ahora sí Bien bonita, chapa, 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 chapa A mí de finosa presente, que te quería y no me Pero respondí y no me, todo respondía y ahora sí Baila, pueblo, baila, costo, pueblo, costo ¿Qué pasa, Stanley? Ya no creo que avanza Hoy tu papá baila más que padre Chapa, 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 chapa que no me quieres portar Si ya tengo contra de nada, si ya tengo contra de nada Yo no es así Para Rosita Impan En los Estados Unidos La friosta de la Virgen de Guadalupe Gracias Rosita Impan Chapa, 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 chapa Le vamos a donar este viva bien fuerte para Rosita Impan en los Estados Unidos. ¡Viva Rosita! ¡Yupa! ¡Yo le paguen por el monar. ¡Yo le paguen por los verdes! ¡Yo le paguen por esos cuantos solaritos para la fiesta! ¡Eso! ¡Tome posición! ¡Descarga! ¡Ten! 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 ¡Eso valen ya! ¡Para todos los poderos en el Colón! ¡Vanelito Calamán! ¡Ángeles Pilosa! ¡Muy bien! ¡Gracias por el cariño! ¡Gracias! ¡Toma tal! ¡Bajando el cielo! ¡Govetor Romanoza! ¡Den! ¡Quiero ir a esos En donde están los toreros Esos toreros La mano arriba, toreros La mano arriba, toreros No da miedo, pero yo cancho Corre todo, corre todo Corre todo, corre todo No tiene miedo a crear otro hueco, nada Corre todo, corre todo Con estos lugares son grandes Quieren que se la sienten y vengan a vivir Y hace no viene el pastel Pastel solamente para quienes bailaron Y hace no viene el pastel Contra en donde están los tiempos Quieren mucho con ellos, pero de las pastelas simpuladas Quieren mucho con ellos, pero de las pastelas simpuladas Quieren mucho con ellos, joven que voy a vivir La ultimita, bailamos Olé, toro, sí señor Olé, toro, sí señor Olé, toro, sí señor ¿Cómo se baila, Angelito Pinosa? ¿Cómo se baila? Eso, mi gente, de San Pedro, presente A ver, chau, 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 chau Ya no nada bajando del cerro Con el toro para soledad Y en la iglesia la siente y el baile Va cuidando el pebal de la rique Corre todo, sí señor Corre todo, sí señor Corre todo, sí señor Corre todo, sí señor De hoy Asolas de Lisboa Que te vuelve a todo Entre grandes de solas queridas Esperando estará Y de grandes de solas queridas Esperando estará En las pones que abonoquinos Y de todos怎么 Rosarias El que bailó, bailó El que no velo será hasta la próxima Corre todo, sí señor Corre todo, sí señor Muy bien Este es mi panamosco Ya no creo que avanza, Diosito Pero no bosco gorda Porque está la mano de mi pan En el turismo En el turismo En el turismo A ver, a ver, a la señora Javier Ya se venía muy bien Vamos Manolito, calma Mi amor, mi vida Por ti Suje, por ti Oletú Oletú Bailamos la ultimita Y te da miedo, ¿qué? Pues calo en el chero Algo de quererte, ¿ok? ¡Papá! ¡Eh, eh, eh! ¡El chero! Mamita ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Pasó lo más alegre! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Asienta palma, por favor! ¡Yo quiero verlo más alegre! ¡Palma arriba! ¡Palma arriba! ¡Palma arriba! ¡Palma arriba! ¡Palma arriba! ¡Cafe, aquí, 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 aquí! ¡Bailamos! 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 Chau, 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 Chau. Chau, 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 Chau. Chau, 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 Chau. Chau, 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 Chau. Chau, 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 Chau. Chau, Chau. Chau, 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 Chau. El que sabe pues Nada que ocurre en el narajo Aunque no me quiera Porque no voy a llevarme Toda la noche avanzando Porque no me quiera Aunque no me quiera Porque no voy a llevarme Toda la noche Como dice Eso es bien bonito Chao, chao, chao Vamos a usar la manito Vamos a usar la manito Chao, chao Muy bien, Benfingo